Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Ayer veíamos como Neymar publicaba este vídeo en el que salía cantando junto a sus amigos y compañeros de equipo Hawái de Maluma, una canción que trae mucha polémica porque al parecer es una canción según los medios que Maluma le dedicaba a su ex y ahora entendemos que también a Neymar porque al parecer la ex de Maluma se fue con Neymar y esta habría sido la respuesta de Neymar a esa canción burlándose de ella y de Maluma junto con Neymar. A raíz de este momento Maluma cerró sus redes sociales y nada volvimos a saber de él hasta hoy que ha hecho un directo en el que ha explicado toda la polémica. Neymar pregúntenle, pregúntenle a él, mentiras que no parcero, no se dejen engañar, no se dejen engañar por favor, no se dejen engañar de las redes, de los medios, algunos medios de comunicación inflan la noticia y no ha pasado absolutamente nada. Yo realmente no sé si ellos están juntos, igual no me importa porque cada quien hace su vida, ¿me entiendes? O sea, cada quien hace lo que le da la gana. O sea, y si yo soy novio o lo que sea, me parece muy bien, me parece correcto, cada quien necesita un amor en su vida, ¿verdad? Entonces, yo no tengo ningún peo con él. O bueno, por lo menos que yo sepa, no tengo ningún peo. Como veis, Maluma ni llega a ningún tipo de conflicto con Neymar y además dice que el motivo por el que cerró su cuenta no era por un conflicto con él, sino porque tenía una sorpresa preparada para todos nosotros que era que iba a sacar disco esta noche y necesitaba descansar y desconectar de todo antes de hacerlo. A ver, a las 12 de la noche sale mi nuevo disco, Papi Juancho. Llevo trabajando desde que comenzó la cuarentena. 20 canciones nuevas, varias de ellas ya había subido un preview y se llegó esta nueva temporada, mi gente, y se los juro. Después de esto, Maluma se ha puesto a bailar, se ha puesto a darlo todo, se ha entregado a sus seguidores y ha querido dejar a un lado la polémica. La ha zanjado con estos comentarios. ¿Vosotros qué creéis? ¿Qué pensáis de todo esto, chicos y chicas? ¿Os creéis a Maluma? ¿Creéis que no está molesto con esa burlita que hizo Neymar a través de las redes sociales de sus amigos? Dadle al like si os gustó este vídeo y suscribíos para más salseo.